Año nuevo, vida nueva, cuerpo nuevo. Miles de personas al iniciar el año deciden inscribirse a un gimnasio con el compromiso de mejorar su salud y verse mejor. Y es que la realidad en México es que 3 de cada 5 personas son sedentarias, según el último reporte del Inegi. Hay que comprender el ejercicio como una inversión a nuestra salud. En este sentido que el ejercicio, créanme, les va a ayudar a ahorrar hasta en medicinas, en medicamentos, en consultas. Entonces, el ejercicio tómenlo más que por la cuestión de tener un objetivo estético como una inversión a su salud. El problema es que hay una serie de circunstancias que provocan que muchos de los que en enero se inscribieron al gimnasio claudiquen en su esfuerzo. Por ejemplo, no ver resultados a corto plazo, músculos adoloridos y rutinas muy largas. La constancia y la disciplina es lo que me han mantenido, la verdad, en este ámbito. Es un proceso, todo es un proceso, es un camino y siempre hay un primer paso. Den ese primer paso y salgan de su zona de confort. Por ello es importante encontrar el ejercicio ideal para uno mismo, que te motive y fijarse metas realistas. Al hacer actividad física, el sudor, la fatiga e incluso la coloración de las mejillas son parámetros que indican qué tanto ejercicio se debe hacer. La clave es la constancia e ir subiendo de intensidad. Para ello no se necesita un gimnasio forzosamente, una aplicación en el teléfono puede ser suficiente para marcarse objetivos. Hay aplicaciones como esta que marcan la cantidad de pasos y los kilómetros que avanzas en un día. Por ejemplo, maestro, ¿este puede ser mi parámetro de inicio, como para muchas personas? Claro, en este caso lo podemos tomar como una evaluación inicial y con esto es que generar los objetivos ya sean semanales y diarios. Podemos decir, bueno, a lo mejor diario que cumplas entre 9 y 10 mil pasos. Que no sea por obligación. Hay que cambiar el tener qué por el querer hacerlo. De cualquier manera, la recomendación es acercarse a un experto que adecue tu plan de entrenamiento. Aunque si no está en tus posibilidades, puedes iniciar con lo más básico, caminar. Lo importante es hacer actividad física. Para mi edad, que tengo ya 65 años, toda mi vida he hecho ejercicio y me mantiene en perfectas condiciones, primeramente de salud y de emocional. En todos los aspectos, te cambia tu actitud, todo. Mis músculos están fuertes, inclusive estudios que he sacado, estoy perfectamente bien gracias al ejercicio. Sobre todo entender que ese tiempo de hacer ejercicio se lo dedican a la persona más importante que es a cada uno de ustedes, a uno mismo. No necesitas ni ir al gimnasio ni un equipo muy sofisticado para empezar a hacer ejercicio. En tu casa o en la calle puedes comenzar. Por ejemplo, subir y bajar escaleras. Puedes empezar con la mitad, luego completa, luego dos veces, luego tres veces, luego cuatro veces y así vas avanzando poco a poco. Lo importante es iniciar. Tú mismo conoces tus límites y tú mismo sabrás en qué momento romperlos. Manuel Herrera, Imagen Noticias Poblado.